Hola y bienvenidos a este video, mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora vamos a probar tres pianos, uno del Core M50, un teclado físico y dos pianos virtuales, dos VSTs, el pianísimo y un piano de la Dictic Case. Haz tu comparación y tú mismo escucha cuál es mejor para ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.